Bueno, estamos con Ricky Negri, que es el reconocido asesor agropecuario de CREA, básicamente, que acaba de coordinar una mesa y le vamos a pedir que tenga la capacidad de periodista que ha sabido explorar en los últimos tiempos para un poco nos ayude a sintetizar lo muy interesante que escuchamos con personajes del agro, en el buen sentido dicho el personaje, Néstor Robled, Fernando Míguez, Pablo Calviño, gente muy reconocida que tiró muchas ideas interesantes. ¿Cómo te están dando vueltas las ideas en la cabeza después de eso? Sí, la verdad que un lujo, digamos, ¿no? Estar muy divertido. Néstor y Fernando habían sido compañeros de la facultad, Fernando fue profesor mío y Pablo fue entrenador mío como asesor de CREA en varias cosas, así que muy divertido. Me pareció que fue muy interesante porque fuimos hablando de todo el sistema productivo y el desafío que tiene la campaña 2015-2016 encima para hacer cosas, que fue lo que tratamos de exponer. Estamos cerrando un año productivo muy bueno, cosecha récord en la mayor parte, no en todos lados, pero en la mayor parte de la Argentina productiva y a pesar de eso se perdió guita, se perdió capital operativo en casi todos los lugares. Néstor comentaba cómo esa pérdida tenía que ver más que nada con la presión fiscal y con todo lo que pasaba fuera del campo y no dentro del campo. Y con los costos argentinos, aunque se tiende a ver los precios internacionales como el gran causante. Sí, sí, a ver, con los costos argentinos, los precios internacionales bajaron, sí, pero no bajaron tanto. No bajaron tanto, lo que pasa es que acá esa baja sumada a la presión fiscal y a las retenciones te genera un problema muy, muy grande. Después de eso, Pablo comentó un poco cómo había sido la campaña y mostró muy claramente cómo la zona núcleo sí cosechó muchos más, llegamos a las 100 millones de toneladas, muy lindo, muy lindo, pero hubo zonas que ni llegaron a salvar los trapos. Y cómo las malezas irrumpieron en el sistema, cómo dejó de ser una agricultura simple. Lo que se terminó hablando todo el tiempo es de la precisión. La agricultura de precisión no solamente tiene que ver con las máquinas, los satélites, sino con una muy buena planificación, conocimiento del campo, monitoreo, claramente todos dijeron que había que patear los lotes de vuelta, con lo cual un año interesante porque pudimos aprender un montón, pero a pesar de eso con pérdidas de capital operativo y un año que viene con muchísima incertidumbre, pero con cosas para hacer. Justamente, es como que se estableció un piso alto, es decir, no alcanza con producir mucho, la rentabilidad no sirve solamente por eso y las dudas de la próxima campaña son, bueno, ya llegamos a niveles de rendimientos importantísimos, ¿qué tenemos que ajustar para poder seguir produciendo y que la ganancia aparezca? Un poquito en todos lados, lo que se dijo, se habló de los arrendamientos, pero los arrendamientos ya no pueden bajar más porque el aumento de los costos de los campos alquilados también son muy altos. Vos dijiste algo muy interesante que es que en algunos casos los propietarios que ven, digamos, de tradición agropecuaria que ven alquilados, no estaban pudiendo pagar los impuestos con lo que le quedaba de arrendamiento en los valores que se están negociando. Sí, el deterioro del negocio hace que lo que un agricultor pueda pagar como el arrendamiento a veces no alcanza para pagar los impuestos provinciales en alguna de las provincias y eso es claramente una guerra de pobres contra pobres porque el agricultor no le puede pagar más y el dueño de tierra necesita más, pero si no da, no da y no da para todos. Y eso es un poquito la realidad, digamos, los rendimientos de indiferencia subiendo muy fuerte por el aumento de costos, no solo por el lado de los fletes, sino de costos directos también, que es lo que estamos viviendo. Bueno, entonces hay que ajustar lo que se pueda y ser preciso en todos los aspectos que hacen. Sí, a ver, lo otro que quedó claro es que lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados, que cualquier cambio de contexto favorable al trigo y al maíz va a ayudar en eso, en una rotación y que es un año para estar muy atento, muy atento a lo que pase políticamente, al tipo de cambio, pero también que está pasando en nuestros lotes con las malezas para ver qué tipo de cultivo implantamos. Muchas gracias. Gracias.